Para resolver la actividad de las secuencias deben ingresar a la clase, fíjense allí está la flecha, luego ingresan al foro de actividad número 2, hacen clic allí y se va a desplegar toda la consigna con las instrucciones. Tienen la posibilidad de leer el cuento, de escucharlo, tienen la consigna completa donde se les explica el paso a paso, se les comparte la secuencia a corregir, tienen la posibilidad allí de hacer clic en respuestas y se les abrirá para responder. Allí deben subir ustedes la respuesta de la secuencia. No se olviden de enviar.